¡Uy! Voy a hacer comida para lanchera, la lanchera que tanto trabajo nos da. Esta es impecable. Aparte les tiene que copar porque dice que si no es el famoso canje de la lanchera. Dejamos que el pollo se beba bien con todo el huevo. Bien mezclado, es súper importante que tenga bien mezcla del huevo. Le vamos a poner avena y panko. Y ahora lo que vamos haciendo es pasar cada pedacito de pollo por esta mezcla. Tengo la sartén con aceite, le pongo a calentar, le pongo un poquito más de aceite. Siempre queremos que además de comida rica, los chicos coman verduras, coman colores. Entonces vamos a hacer unas tortillitas con la lanchera que son espectaculares. Mezclamos bien. Tengo la sartén con aceite, le pongo a calentar, le pongo a calentar, le pongo a calentar, le pongo a calentar. Ah no, me copé, amé. Mi lanchera en el primer día de clases es esta.